Raúl Domínguez Rex, presidente del PRI mexiquense, afirmó que este instituto político está dispuesto a entablar mesas de diálogo con las demás fracciones parlamentarias para lograr consensos que permitan actualizar la legislación electoral vigente. A través del diálogo podrán llegar a los consensos necesarios que requieren estas reformas, de actualizaciones, de ajustes que vienen ya algunas contempladas en las leyes federales y que habrá de llevarse a cabo en lo local. Y sí, el PRI está dispuesto, los diputados, lo hemos platicado con ellos, a consensar y llegar a los mejores acuerdos. Al asistir a la instalación de la Comisión de Asuntos Electorales de la 58ª Legislatura Local, señaló que esa comisión legislativa enfrenta retos importantes, como el ajuste de los distritos locales y federales, la asignación del presupuesto para los partidos políticos y la regulación de los medios electrónicos, como el uso de la Internet, durante las campañas políticas. Dominguez Rex aseveró que el PRI está dispuesto a entrar en negociaciones para que, en caso de ser necesaria la disminución de candidatos plurinominales, como se ha propuesto a nivel federal, los legisladores priistas participen en ella, aunque impliquen ajustes en el número de diputados con el impulso de la redistritación. El dirigente estatal agregó que solicitó a los integrantes PRIistas de esta comisión legislativa que en las próximas fechas presenten un decálogo de los temas que la fracción tricolor priorizará en la antesala del siguiente proceso electoral.